Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy, ya visteis en el vídeo de ayer, es el día en el que me estoy desplazando a Sabiñánigo para, entre otras cosas, pues ver un poco cómo es el ambientillo, ¿no? En la feria del corredor, ver también un poco cómo se palpan los nervios entre la gente que va a participar mañana en la marcha cicloturista de la quebranta huesos, 200 kilómetros, no sé exactamente con cuántos metros de desnivel pero bueno, una marcha que tiene mucha fama, que es muy multitudinaria y que la verdad que es dura, dura pero bueno, el caso es que yo hoy voy a aprovechar que muchos de vosotros estáis aquí pues para realizar una pequeña quedada, espero que alguien se anime pues para desentumecer un poco las piernas porque al final se nos quedan muy pesadas y tal del viaje y pues bueno, para aprovechar también algunos y tiene ilusión pues por conocerme en persona y tal pues vernos allí, así que lo dicho, ya estamos yendo ya para Sabiñánigo ya me queda ya 45 minutos de viaje así nada más y ahora justamente pasando por la zona del pantano de Yesa y tal, que está bonito, bonito un día estupendo y la verdad que las aguas también están azul turquesa pues bueno, vamos para allí y ahora os enseño el resto de cosillas que tienen que ver con lo que es toda la feria y todo el entorno este de la feria, digamos, de la marcha cicloturista de la quebranta huesos nos vemos ahora una cosa que es bastante curiosa es que precisamente en todo este recorrido que estoy haciendo desde Asteasu hasta Sabiñánigo no hago más que pasar coches con bicicletas, autocaravanas con bicicletas supongo que es gente que viene a participar a la marcha cicloturista de la quebranta huesos lo dicho, se disputa en sábado por lo cual la gente pues entiendo que se pide el día libre el viernes para ir viniendo poco a poco aquí pues ya, algunos con autocaravanas, otros ya tienen alojamiento aquí otros ya tienen casas previamente así que lo he dicho poco a poco, pues bueno, hay ese goteo de gente de toda España incluso también de parte de fuera del país que acuden a la cita de este 23 de junio que es la marcha cicloturista de la quebranta huesos que también tiene la hermana pequeña que es la trepa riscos así que lo dicho, seguimos con el viaje os pongo unos planos aquí ahora del viaje y ahora vamos bueno, pues ya estamos los que estamos aquí con Iker y aquí con otro chico de Alicante y de Valencia pero el chico de Alicante vive en Santander luego les preguntamos los nombres aquí vamos ya, camino a Viescas una vuelta cortita y fijaos que elegante, se van tirando fijaros el detalle el 50% de las bicicletas de la grupeta son meta o en promedio así que nada, vamos poco a poco y ahora hacemos la paradita para la Coca-Cola ahora, pues ya estamos en Viescas justo justo para rellenar los bidones y vuelto a la Pasaviña digo que al final hemos decidido cuestión de azar que tomamos allí algo si vamos para allá saldrán al final 34 o así y nada, descansar ya para mañana bueno, pues ya podemos dar por concluida la marcha, ¿o qué? sí, sí aquí es verdad que el único que mañana va a correr va a ser bien pues no hacía nada, ¿no? si tampoco nosotros vamos a disfrutar por eso estamos aquí hay que irnos a los sanos, ¿eh? acuarios y agua pero aquí los que nosotros venimos a disfrutar cervecita cervecita así que nada ¿cómo eran los nombres? Alexis Alexis ¿y por aquí? pues mira, ahí los tenéis gracias por venir y que vaya bien mañana así que nada vamos a seguir nosotros un ratillo ahí por el estante de la venta y luego ya a dormir retirada retirada y nada, vuestra salud mira, aquí parece que hay una congregación de youtubers que normalmente grabo a esta altura pero es que cuando viene cabri y ya tengo que subir ya te digo, tío pero es que no solo está cabri aquí se está haciendo el despistado que también está Mikel Fuerte flojo que estos dos hostia, macho, es que a ver tengo un 81, que no engañes eres el base del equipo sí, sí, pero un 81 que estás viendo aquí un 86 un 86 y ya un 91 un 91 pues que voy a hacer yo a lado de estos, ¿no? imagínate pues eso aquí estos dos jabalís además os entrenáis mutuamente, ¿no? se puede decir casi sí, mutuamente sí 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 le doy algo mutuamente hacemos sí él le da y él recibe con gusto no va a ser pero bueno, mira estos dos son los valientes que van a hacer la de 200 kilómetros y yo tengo que seleccionar el punto en el que me voy a poner a animar con la música a tope estoy por pedir a la gente que haga una playlist qué música hay que poner en el mar y blanco o lo que sea me gusta clásicos del 90 hostia, el mar y está top sí, sí, sí yo estaba optando por el tema del dubstep un achacón me marco una clase de aeróbico o algo así me gusta yo tiraría de clásicos también te digo, ¿eh? me pones un coche fantástico y te vienes bastante arriba, ¿eh? también pues tengo que elegir a ver en qué sitio me voy a poner pero nada lo dicho 200 kilómetros ¿cuántos metros de desnivel? vosotros creo que no tenéis preparado yo creo que son 3.000 y poco 3.300 lo que sí que me gusta de esta marcha no me gusta el concepto de marcha ya lo digo pero lo que sí que me gusta es que al final el desnivel, digamos se congrega en grandes puertos entonces como que psicológicamente no estás pensando me quedan tres puertos me quedan cuatro puertos entonces es como he subido este he subido este y me queda otro yo creo que también aparte que son en 220 kilómetros hay marchas que a veces te meten 3.000 de desnivel te meten en 140 y hostia no es lo mismo yo creo que será buscar tu ritmo puerto largo y ayuda a encontrar porque son 30 kilómetros de subida hora y media de subida y luego otro tanto de bajada es la primera vez que vengo no tengo ni idea yo no la he hecho al final de tanto escuchar a la gente pues es como si lo hicieras sí, a ver puertos largos si estamos acostumbrados a hacer igual yo creo que espiar tu ritmo y sobre todo saber a quién no cebarte detrás de nadie o si vas a un grupo o amigo o si vas más fuerte te dejas caer un poquito para tu ritmo son puertos larguísimos lo importante es no petar porque como te petes se jode a la noche como lo he dicho lo peor es calor ya mañana vamos a flipar yo creo igual que año pasado pero bueno oye pues espero verte suerte espero verte animando ahí si, si yo ya voy a mirar a ver a dónde voy suerte, suerte y ya se hizo mañana a ver si les puedo grabar algo también lo que mola grabar no es ahora ya verás que cara vamos a tener antes y un después ¿sabes lo que tendrías que hacer? es verdad que tengo 17 segundos prepara cerveza fría cerveza fría venga, si o no cerveza fría venga y despedimos el vídeo chao venga chavales por favor